Después de una serie de trabajos de dirección medianos, Kenneth Branagh encontró algo especial en Belfast, una historia semi-autobiográfica que sirve como una carta de amor a la ciudad homónima de Irlanda del Norte. Escrita y obviamente dirigida por él mismo, Belfast resuena de formas profundas e inesperadas. Una película conmovedora y bien actuada, donde sin miedo a nada se explora las decisiones que toman las familias a raíz de la devastación. Entonces, para no darle más vuelta al asunto, vamos directo por nuestro paquetazo de datos. Ponte cómodo mi querido amigo que estas son 20 curiosidades de Belfast. Número 1. Como te mencionamos en un principio, la película está basada en su mayoría en hechos reales de la infancia de Kenneth Branagh. Aunque Branagh en realidad refleja su propia historia en el niño Bodhi y no usa nombres reales, tiene bastante de su vida propia. Por ejemplo, su religión sí es el protestantismo y toda su niñez la pasó en Belfast. Número 2. Kenneth Branagh escribió el guión animado por su mejor amigo, el actor John Sessions. Este sería el último papel cinematográfico de Sessions, ya que falleció en noviembre de 2020. El actor aparece en la obra de teatro que Bodhi va a ver con su abuelita. Número 3. Kenneth Branagh no es el único en nacer en Belfast. El realizador tuvo mucho interés por buscar un reparto que haya tenido al menos una pequeña conexión con el lugar. Jamie Dornan, Karen Hines y Josie Walker también son originarios de Belfast. Y ya, para que esté aún más concreto, hasta el encargado de la banda sonora, Van Morrison, es también paisano del director. Este artista y creador de todo el OST estuvo más que feliz ya que todas sus canciones entraron al corte final. Número 4. Esta es la sexta colaboración cinematográfica entre Kenneth Branagh y Judi Dench. Ambos actores son amigazos. Y cada vez que se presenta la oportunidad de nuevos proyectos, son los primeros en llamarse. Judi ha protagonizado otras películas dirigidas por Branagh. Ahí están Enrique V, Asesinato en el Oriente Express y la más reciente Artemis Ful. Ahora, por si fuera poco, Kenneth también ha actuado en películas dirigidas por Judi. Estas serían All is True, donde Kenneth le da vida Shakespeare. O tampoco olvidemos a Luke Buckinghamer de 1989. Número 5. Casi en las últimas secuencias de la película, Buddy lee un cómic de Thor. Muy aparte de ser fan del dios nórdico, el director fue el primero en dirigir la película del dios del trueno para Marvel. ¿Y esto qué tiene que ver con Belfast? Que el director manifestó dejar este easter egg para los seguidores de su trabajo. Número 6. La religión católica es una que la mayoría de latinoamericanos conocemos por ser la más común de este lado del charco. Pero la religión del protestantismo que aparece en esta película, no es que muchos sepamos de su concepto. Pero ahí te va algo que aprendimos. Esta religión es una de las tantas ramas del cristianismo. Pero con la diferencia de que ellos se separaron por completo de esta en el siglo XVI, desde entonces los protestantes niegan que el primer papa haya sido el apóstol Pedro. Por ende, no consideran a su máximo líder al papa. Ellos creen en el sacerdocio de todos los fieles. Y que la salvación llegará siempre y cuando seas un buen creyente, no necesariamente una buena persona. Número 7. Esta es la segunda película filmada digitalmente de Kenneth Prana. Y esto fue debido al bajo presupuesto y al calendario modificado gracias al cobicho. A pesar del poco dinero que se manejó para esta película, Kenneth hizo maravillas hasta en la iluminación. Crear un proyecto en blanco y negro para muchos expertos a veces resulta hasta más difícil que las películas a color. Si de por sí ya tienes ese problema de jugar con los matices, Kenneth utilizó para los rodajes el mínimo de iluminación artificial. Todo en su mayoría fue creado con iluminación natural. Y sí, ahí están incluidas las escenas en interiores. Número 8. Uno de los regalos de Navidad que recibe Buddy es una copia de Halloween Party de Agatha Christie. Una historia que presenta a Hércules Boycott. Esta es una referencia más que Kenneth hace a su filmografía. El director hasta el día de hoy es el encargado de las dos películas de la saga de Hércules Boycott. La primera fue Asesinato en el Oriente Express y la segunda la recién estrenada Muerte en el Nilo. Número 9. Yo sé que te preguntaste esto. ¿Por qué después de haber enterrado al abuelo fueron a una fiesta? Esto es debido a una tradición irlandesa en la que después del cementerio los congregados van a un local donde pueden recordar al difunto bebiendo y celebrando en su honor. Aunque gran parte de esta tradición irlandesa se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y las prohibiciones, ese espíritu de celebración sigue presente en sus funerales. El concepto aquí sería no estés triste por los que se fueron, sé feliz porque estuvieron contigo. Número 10. Aunque no lo parezca, este largometraje es el debut cinematográfico de Jude Hill, quien interpreta a Bodhi. Este pequeño actor antes ya había aparecido en cortos y series de televisión, pero sabemos que a veces dar el salto a la pantalla grande no es nada fácil para los niños actores. Es por eso que Kenneth, por momentos para quitarle los nervios, apagaba entre comillas la cámara mientras ensayaban. Y así este daba lo mejor sin tener ninguna presión. Y vaya que funcionó, ya que varias de las escenas que llegaron al corte final fueron ensayos que el director en realidad estaba filmando. Número 11. Karen Hines, quien interpreta al abuelo y Kenneth Branagh, crecieron a solo una milla de distancia en la vida real. La historia de ambos actores son muy parecidas cuando se las contaron detrás de cámaras. Ambos salieron de Belfast para eventualmente asistir a la Academia Real de Arte Dramático. Lo más curioso es que hasta se toparon en proyectos parecidos, pero nunca tuvieron la oportunidad de conocerse más en su juventud. Número 12. Belfast fue una de las primeras películas que se estrenaron en Los Ángeles en el recién inaugurado Museo de la Academia de Artes. Sí, el Museo de los Oscars. El lugar se aperturó en septiembre de 2021 y en las primeras semanas tenían a Belfast como una de las primeras entregas. Fue con estas primeras proyecciones que el público salió encantado de las alas que le dieron tremendas críticas positivas al largometraje. Número 13. Kenneth Branagh ha roto un récord en los premios Oscars tras recibir 7 nominaciones en 7 categorías diferentes. Este récord lo sentaba anteriormente George Clooney con 6 nominaciones. Aunque Branagh nunca antes ganó un premio y de hecho como director ha tenido una sequía de nominaciones desde 1997 donde fue nominado por Hanlep a Mejor Guión Adaptado. Número 14. La película en blanco y negro refleja la revisión de su infancia a través de un filtro de lente. El uso del color en la película es distinto porque solo se emplea con moderación y para hacer una distinción entre el pasado y el presente. El comienzo de Belfast presenta varias tomas de la ciudad en la actualidad y Branagh nos destaca calles, vecindarios o belleza general del lugar en varios tonos. El final de la película también vuelve al color para que el público pueda hacerse una idea de la ciudad después de décadas de conflicto. Número 15. Y el cine y por qué las películas que Buddy y su familia miraban en el cine fueron mostradas a color. Con este dato seguimos hilando un poco del anterior. Teniendo en cuenta que Belfast también es una película que ve la realidad a través de la memoria y los sentimientos de un niño de 9 años, el director mantiene en color las películas ya que así destaca el mundo fantástico que mira Buddy. Desde un inicio nos marcan eso. Buddy ama el cine y las películas u obras de teatro siempre fueron un breve escape de su realidad. Los colores brillantes que tienen todos los largometrajes mostrados nos hacen olvidar por un momento todo lo que andaba viviendo el pequeño Buddy. Número 16. Referencias Kenneth otra vez por aquí. La escena cuando toda la familia están viendo en el cine una película con cavernícolas sexys, podemos ver dinosaurios. Muy aparte de que One Million Years es una película que siempre le ha gustado al director, Kenneth prestó su voz para la serie documental Caminando entre Dinosaurios de la BBC. Número 17. Estos son algunos filmes y series de televisión que la familia puede apreciar o mencionar a medida que avanza la película. Robin y los Siete Hoods. Star Trek. La obra de teatro a Christmas Carol. Los Horizon de 1937. Y finalmente Shitty Shitty Bang Bang. La historia del autovolador. Número 18. Muchos usuarios en Reddit marcaron a Belfast como una película muy original, pero que se siente con tintes a cinema paradiso. En ambas historias tenemos al niño amante de las películas, pero sobre todo el mensaje claro de irse de sus lugares natales para avanzar. ¿Tú qué dices? ¿Referencias o coincidencias? Número 19. El verdadero significado del final de Belfast. En Belfast, los padres de Bodhi deciden firmemente dejar atrás su hogar para vivir una segura y mejor vida en Inglaterra. En muchos sentidos, Belfast es una carta de amor al pasado de Branagh y la forma en que lo moldeó. Habla de cómo las raíces de alguien nunca desaparecen, incluso si se alejan del único hogar que han conocido. La película es específicamente de la experiencia infantil de Branagh, pero es universal en sus temas que tocan. El miedo al cambio, la estabilidad económica en otros lugares y el profundo sentido de comunidad que los migrantes suelen dejar atrás en busca de una vida más estable. El final también explora la identidad y cómo, a pesar de todo, partes de ella se fracturan después de irse para encajar. Mientras que el corazón y la esencia de la identidad de Bodhi permanecen como un niño de la ciudad irlandesa. Número 20. Desde que arrancó la temporada de premios, Belfast no ha dejado de cosechar premio tras premio. Y bueno, ahí te van algunos de los más importantes que llevaron a casa. El premio del público en el Festival de Cine de Toronto, Mejor Película en los Títulos y Film Critics, el premio especial de la AFI, 7 nominaciones en los Globos de Oro y finalmente otras 7 nominaciones en la noche principal de los premios de la Academia. Coméntanos, ¿qué premios crees que Belfast se echa al bolsillo? Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te pareció Belfast? ¿Esta historia en blanco y negro merece llevarse el máximo galardón? No lo sé, pero estaremos atentos a todos tus comentarios. No olvides suscribirte porque seguimos con la lista de todos los nominados en el canal. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elzing Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.